Bien, tenemos ahora la integral de la seno a la cuarta de x diferencial de x y como venimos trabajando sobre la técnica de los cuadrados, lo primero que vamos a hacer es reescribir esta integral, pero al momento de escribirla tenemos que escribirla como cuadrados, ya, porque ese es el método que estamos trabajando. Ahora, una vez teniendo el seno cuadrado de x por el seno cuadrado de x, lo que nos conviene hacer es buscar una identidad de tal manera que podamos trabajar sobre esa misma identidad y este procedimiento se haga mucho más fácil. Entonces, el seno cuadrado de x yo lo puedo trabajar como 1 menos coseno cuadrado de x y esto que está aquí lo multiplico por el seno cuadrado de x diferencial de x. Estoy ocupando la identidad pitagórica, la que tenemos justamente aquí. Entonces, al resolver esto nos quedaría la integral, fíjense bien, la integral del seno cuadrado de x diferencial de x menos la integral del seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x. Ya, simplemente he aplicado la propiedad distributiva de este término con estos de los dos que tengo aquí encerrados. Ahora, la integral del seno cuadrado de x la voy a dejar para el final, voy a colocar aquí seno cuadrado de x, que incluso esta ya la hicimos en un video anterior, que fue el primero de esta serie de integrales trigonométricas. Ahora, para este caso va a ser un caso muy especial, porque si observa muy bien, tenemos seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x y cumple con esta parte que he colocado aquí, con esta técnica, donde dice que el seno elevado a la m de v, una función, por el coseno elevado a la n de otra función aquí, v, v, entonces vemos que m y n, si son iguales las potencias, podemos aplicar cualquiera de estos dos casos. Y si se observan en estos casos que tenemos aquí, vemos que, por ejemplo, si aquí la potencia es 1, pues queda como un medio seno doble de a, que en este caso a es el argumento de estas funciones. En este caso si está al cuadrado, pues elevamos esta misma al cuadrado, así al cubo, así a la cuarta, a la quinta. En este caso entonces tenemos integral del seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x, y podemos utilizar entonces la integral de un medio, voy a colocar aquí un medio, un medio seno de 2x y todo esto elevado al cuadrado. De esta manera, entonces aquí tendríamos la integral del seno cuadrado de x, diferencial de x, menos la integral de un medio del seno de 2x al cuadrado, esto nos daría un cuarto, por el seno cuadrado de 2x, diferencial de x. Entonces ya podemos empezar a integrar, aquí tenemos la integral del seno cuadrado de x, diferencial de x, y por este lado nos quedaría nada más un cuarto, voy a colocar un cuarto, la integral del seno cuadrado de 2x, diferencial de x. Ok, ahora para poder hacer esta integral que vemos aquí, recordemos que ocupamos estas propiedades, las de acá arriba, las identidades. Entonces aquí nos quedaría la integral de un medio, voy a colocar aquí un medio, uno menos coseno de 2x, diferencial de x, esto lo voy a colocar de esta forma, menos un cuarto, fíjense bien, un cuarto, la integral también del seno cuadrado de 2x, pero si vemos que el seno cuadrado de 2x, vamos a colocar esta misma, solo que vamos a alterar nada más, en vez de colocar coseno de 2x, colocaríamos coseno de 4x, ¿ya? Y esto nos quedaría un medio, uno menos coseno de 4x, de esta forma, aquí colocamos su diferencial de x. Entonces aquí nos quedaría la integral de un medio, diferencial de x, en este caso nos quedaría un medio también, la integral del coseno doble de x, diferencial de x, para este caso nos quedaría un octavo, un octavo integral, fíjense bien, integral de la diferencial de x, y en el otro nos quedaría positivo, pero vemos que acá hay un medio, este un medio va con el coseno de 4x, pero este un medio con este 4 serían ya también 8, es decir, un octavo coseno de 4x, lógicamente esto es integral diferencial de x. Ahora, teniendo esto, lo que podemos ir haciendo es empezar a integrar, por ejemplo, la integral de un medio de diferencial de dx, puedo sacar un medio, y la integral de la diferencial de x es x, para el otro caso nos quedaría aquí un medio, nosotros sabemos que para poder integrar el coseno de 2x, como hemos venido haciendo ya muchos ejercicios de sustitución, podemos darnos cuenta que el cambio de variable aquí necesario para poder integrar al coseno, es haciendo un medio, es decir, sacamos un medio, completamos ese 2, y podríamos integrarlo como el coseno de u, y el coseno de u, su integral sería seno de u, por lo tanto esto nos daría, el un medio que ya está aquí afuera, nos daría otro medio aquí, y el seno de 2x, de esta manera, ya, para este caso nos daría un octavo de x, y en el otro nos quedaría un octavo, y aquí pasaría lo mismo, para el coseno de 4x, sería un cuarto seno de 4x, de esta manera, más la constante de integración, ahora aquí nos quedaría un medio de x, menos un cuarto, multiplicamos un medio por un medio, sería un cuarto seno de 2x, para el siguiente sería menos un octavo de x, más 1 sobre 8 por 4, que serían 32, seno de 4x, más la constante de integración, en este caso tenemos la resta aquí, de un medio de x, menos un octavo de x, si hacemos esto nos daría, cruzado aquí sería 8, aquí sería menos 2, sería entonces 6, 6, y aquí abajito tendríamos 2 por 8, que serían 16, ya, de x, menos un cuarto, seno de 2x, más 1 sobre 32, seno de 4x, más la constante de integración, ahora, esto que está aquí, lo podemos reducir como 3 octavos, o sea, la sacamos mitad de 6, sería 3, mitad de 16, es 8, eso sería 3 octavos de x, menos un cuarto, seno de 2x, más 1 sobre 32, seno de 4x, más la constante de integración, y con esto tenemos el ejercicio resuelto.